Y mi gente, aquí seguimos con nuestra crianza, aquí, de todo ya se ha sacado una gran parte de ellos, quedan estos, pero van bien, gracias a Dios, hay un cuanto que hay que sacar, ahora un tiempecito más ahí, eso está aquí, un pavo ahí, un pavo ahí aquí, y, 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 y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este blanco tiene una salud En la cara Y tienen todo este terreno Y aquí, gracias a Dios, lo criamos bien Que es encima de ellos todo el tiempo Y están bien de salud Y una cara colorada Que es lo importante Ellos comen ahí uno con el dinero O con el otro Así es Las gallinas siempre están aquí Porque se vuelan Pero ya ahora se las pusimos más difícil Aquí está más rara esa mañana Y sacarla de aquí Para que los pollos no se pongan de nece Así es mi gente Ya ustedes saben Que Dios me le bendiga Cualquier información Está en mi teléfono ahí Cada video 809712 4609 Negro Estamos siempre a la orden Y que Dios me le bendiga Seguimos Y que Dios me le bendiga